Música Hola amigos, en estos días notaremos como los fuertes influjos que recibimos del Sol desde Sagitario nos ayudan a sentir la necesidad de abrir vínculos con personas que se encuentran en nuestro entorno Será una semana donde los signos de aire, acuario, géminis y libra serán los mejor aspectados sobre todo a nivel del amor Aries, 21 de marzo al 20 de abril Bueno Aries, entráis una semana que va a venir marcada por los fuertes influjos que recibimos del Sol desde Sagitario Ellos va a obligar a replantearos un poco todo lo que se refiere a los temas relacionados con el trabajo En algunos casos ha debido que os enteréis en la necesidad de aumentar vuestros conocimientos Podremos decir que será el tiempo en que desearéis buscar y realizar cambios Además, una fuerte oposición de Júpiter desde Libra os llevará a pensar en cómo o de qué forma actuar para conseguir esas metas que os habíais propuesto Os encontraréis con ganas de iniciar nuevos proyectos Desenvolveréis vuestro trabajo con toda la responsabilidad del mundo Y entráis en un momento óptimo para conseguir todo lo que lleváis luchando Además vais a notar cómo poco a poco se afianza vuestro puesto de trabajo Reconocerán vuestra valía A nivel sentimental os va a gustar disfrutar en reuniones con amigos Tauro, 21 de abril al 21 de mayo Bueno, Tauro, estás bajo los buenos aspectos que os envía Mercurio desde Sagitario Atraerá cambios a vuestra vida que resultarán muy favorables Serán más positivas en lo referente al trabajo Pero a la vez vais a notar cómo vuestra economía por fin mejora Además, todo aquello que te inquietaba últimamente desaparece de tu vida Pues en estos días vais a salir airosos de todos aquellos conflictos que os habían presentado Sobre todo para aquellos que trabajabais con socios Saliendo triunfantes Eso sí, debéis intentar buscar seguridad y estabilidad A nivel de las relaciones deberéis mostraros más abiertos Sobre todo tener en cuenta que volverán a vosotros Personas que por distintos motivos habían alejado En el amor, muchos de vosotros os encontraréis desmotivados Intentar ser más condescendientes con vuestra pareja Géminis, 22 de mayo al 21 de junio Bueno Géminis, esta semana va a resultar para vosotros como el puente Entre lo que deseéis conseguir y las acciones que tenéis que tomar para llevarlo a cabo Será un momento en el que os tocará tomar decisiones muy importantes En muchos casos deberéis de iniciar una progresión que atraiga triunfo a vuestra vida Aunque todavía os encontráis algo descentrados Ellos debido a que los aspectos que recibes del Sol desde Sagitario Pero en cambio os va a resultar muy positivo Pues va a obligar a tomar decisiones Que van a resultar muy importantes de cara a vuestro futuro A nivel sentimental deberéis tener en cuenta Que aunque pueden aparecer ciertos romances inesperados Lo más seguro es que tendréis que ser un poquito más fieles a vuestra pareja Pues su apoyo resulta incondicional Como de las personas que os rodean Aunque van a aparecer viajes Los cambios de planes estarán a la orden del día En salud ha llegado el momento en el que vais a optar por cuidaros Cáncer, 22 de junio al 22 de julio Bueno, cáncer, lleváis unos días que por vuestra mente ronda el efectuar cambios El tránsito del Sol y Saturno por vuestra casa quinta Os van a ayudar a poner en orden todo lo que tiene que ver con las relaciones Que tienen que ver y relativos al trabajo Por fin, daréis esos cambios que os resultarán muy favorables e importantes Para remontar sobre todo en lo que se refiere a vuestra economía Aunque esta situación requerirá un esfuerzo extra por vuestra parte Pues a partir de ahora os daréis cuenta Como merecía la pena Y vais a recibir la justa recompensa por ello En el amor por fin se van a hacer realidad vuestros sueños Momentos de gran estabilidad en pareja Además vais a notar como la suerte está entrando o va a entrar en vuestra vida Quizás a través de los amigos Y ellos se van a convertir en vuestro gran apoyo Como os digo, la suerte llega pero para quedarse En salud os encontraréis mucho mejor de vuestras dolencias Leo, 23 de julio al 22 de agosto Bueno Leo, los buenos aspectos que recibís en estos días de Júpiter El Sol y Saturno os convierten en uno de los signos más favorecidos Además los influjos que recibís de Saturno desde Sagitario Os hacen estar más tenaces ante situaciones complicadas que se os presenten Pero vais a saber resolverlas Además vais a notar como vuestra creatividad aumenta Os sentiréis con ganas de afrontar todos los restos que os están poniendo por delante A nivel sentimental esta semana va a venir marcada y favorecida Por eso te hará muy importante para las relaciones familiares Serán unos días donde compartiréis grandes momentos con ellos A nivel de la pareja esta va a necesitar de vuestro apoyo Para aquellos que os encontréis sin ellas Será un momento en donde os entrarán las dudas Pues desharéis compartir vuestra vida con alguien Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre Bueno Virgo, unas disonancias planetarias que recibiréis en vuestro signo Os pueden hacer sentir algo inquietos o estresados Pero esto siempre surge cuando el Sol comienza a atravesar el signo de Sagitario No solo os va a afectar a nivel laboral Donde más lo vais a notar será a nivel de las relaciones Tanto con el entorno como con los cercanos, la familia, pareja O con los amigos o compañeros de trabajo Quizás muchos de vosotros os sentiréis que solo os necesitan para su beneficio Será una semana en donde debéis meditar para realizar cambios Que aunque en muchos casos signifique dejar atrás ciertas cosas o personas Os van a resultar muy beneficiosos de cara al futuro De esa forma notaréis como poco a poco se restablece la armonía A nivel sentimental deberéis intentar ser más comprensivos en la relación de pareja Pues muchas veces los desacuerdos provienen de vuestra inseguridad Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre Bueno Libra, los fuertes influjos que recibiréis en estos días de varios tránsitos planetarios Desde Sagitario os van a abrir cantidad de puertas Surgiendo muchas oportunidades que os van a ayudar a dar cambios muy positivos y favorables Además Marti y Saturno os van a cargar de una energía muy fuerte Que os va a hacer que estéis imparables Será un momento donde tomaréis iniciativas que van a resultar muy beneficiosas Además vais a notar como aumenta vuestro círculo de amistades Y ello os va a brindar una ayuda muy importante Pues además va a resultar que la dedicación hacia ellos va a resultar muy primordial Aunque no os gusta el equilibrio notaréis como vuestra osadía crece Y ello va a resultar muy favorable para conseguir los objetivos que os marquéis En el amor, reconciliaciones y acercamiento entre las parejas Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre Bueno Escorpio, entras en una etapa en que desearás dar un cambio Que va a resultar fundamental para tu vida en general Los fuertes influjos que recibiréis en estos días de Saturno y el Sol desde Sagitario Y tienen que ver con la casa de la responsabilidad Pero también de las ganancias Notaréis una gran mejoría en este sentido Además te sentirás con ganas de luchar Para dar esos cambios que van a afectar también a tu trabajo Momento muy importante para los que tengáis algún negocio Además estaréis muy creativos y con ganas de innovar Ellos va a resultar muy bueno Pues llevará a alcanzar el éxito Será a nivel sentimental donde intentaréis en muchos casos Solventar las diferencias con la pareja Y en otros podría llegar hasta la ruptura Pero esto sucederá a las parejas que ya estaban sufriendo un deterioro en su relación A nivel de salud, una dieta os vendría muy bien para purificar vuestro cuerpo Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre Bueno Sagitario, el astro rey se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo Comienza una semana donde todos tus deseos se van a hacer realidad Notaréis como brilláis con luz propia Todos van a querer disfrutar de vuestra compañía Será un momento de avances tanto a nivel personal como profesional Además en el que debéis de construir quizás vuestro presente Y ser muy optimistas de cara al futuro Además Saturno os envía unos aspectos que os hacen ver con claridad Cómo es el mundo que os rodea Convirtiéndose en esta semana en una de las más afortunadas Notaréis como todo mejora en vuestro trabajo Pero también vuestra economía En el primero es el momento de poner en práctica todas esas nuevas ideas y proyectos que tenéis Para que éstas vean la luz Aunque no exento de lucha y esfuerzo por vuestra parte Pero con resultados muy, pero que muy favorables Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero Bueno Capricornio, en estos días te va a tocar enfrentarte a diversas circunstancias Por un lado van a aparecer novos oportunidades En muchos casos a través de novos contratos de trabajo Pero a la vez el discolo Saturno te hace poner los pies en la Tierra Pues tendréis que enfrentaros a críticas que en muchos casos os van a afectar y os van a doler Pero en general triunfaréis sobre los enemigos A nivel sentimental vais a notar que no estás pasas por el mejor momento de tu relación Muchas de veces ha debido a que sois un poco testarudos Eso sí, el tránsito de Mercurio os va a ayudar a que vuestra fuerza interior vaya en aumento De esa forma podréis superar con éxito todas las situaciones que se os presenten en la vida Un pequeño viaje os va a ayudar a romper con la rutina que estabais viviendo Acuario, 21 de enero al 19 de febrero Bueno Acuario, los buenos aspectos que recibiréis de Urano, Marte y Júpiter Os van a ayudar a tener fuerza para tomar las riendas de vuestra vida Esta semana vais a notar como avanzáis sobre todo en el trabajo Además veréis como puertas que antes estaban cerradas poco a poco se van abriendo Y os encontraréis predispuestos a iniciar nuevos proyectos o cambios que os van a llevar al triunfo Por fin podréis notar que la economía mejora Aunque a nivel sentimental entráis un momento en que es posible que os percatéis Que muchas veces habéis dejado pasar el amor O bien porque notáis como surgen ciertos altibajos en la relación Pero será por vuestra parte donde vais a notar Porque vuestra pareja sí que os está ofreciendo su apoyo inconstitucional Si os encontréis sin pareja, debéis tener cuidado Pues os va a salir la vena conquistadora Pero tener cuidado que podéis quedar en las redes de alguien Y ya no vais a poder soltaros Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo Bueno, Piscis, en estos días vais a notar los fuertes implicos que recibiréis del Sol y de Saturno Desde Sagitario Ello os va a llevar a intentar renovaros a nivel del negocio o profesión O bien dedicaréis a prepararos en nuevas materias Ello os va a venir muy bien Pues vais a notar como ello os ayuda a mejorar Además los buenos aspectos que os envía Mercurio Os va a llevar a sentiros más seguros Notaréis como poco a poco la vida comienza a cambiar a vuestro alrededor Ello va a hacer que toda la situación se vuelva más favorable Las vivencias más importantes serán con la pareja Pero también vais a notar como el trabajo comienza a mejorar Vuestra situación se fortalece Ello os va a hacer sentir mejor hasta con vosotros mismos En salud también vais a comenzar a recuperaros Os vais a cargar de una fuerte energía Y además vais a ver como quizás la suerte también os puede llegar A través de los juegos de azar Pues no solamente me queda felicitar a todos los Sagitario Y suerte para todos en general ¡Suscríbete al canal!